Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que da pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan a pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. ¡Hola vecinos! ¡Arriba! ¡Modemos con esto! ¡Mierda el rambo! ¡Yujuuu! ¡Amito con las dos piernas! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Una! Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. ¡Dale! ¡Same que una nieta! ¡Venga ad libera! ¡Venga ad libera! Estiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Por supuesto que no vamos a rendirnos, no vamos a permitir que un bichito arruine las ilusiones de todo un barrio, como es el barrio del Seguero, ¿verdad que no? ¡Ánimo, que de esta salimos!